La noche, se metieron, no sabemos a qué horas de la noche, amarraron el perro, lo encerraron y cortaron candados. Se metieron, robaron las computadoras. Se robaron las computadoras, el equipo de cómputo y qué más le robaron, señor. Robaron herramienta, unos impactos. Pues sí, se robaron un pick-up. Se robaron un pick-up, se robaron transmisiones, rayadores, rines de aluminio. Señor, ¿cómo piensa que sacaron el automóvil de aquí, del establecimiento? Estaron con el soplete. Ahí está, donde cortaron. Ah, con esto, mira. ¿Y lo arrastraron? ¿Cuál? ¿El automóvil? No, el pick-up caminaba. En el pick-up se llevaron las transmisiones y toda la herramienta. Mira cómo quedaron los cajones. Se robaron todo. ¿El robo a cuántos hilos, más o menos, de monto económico? Unos 7 mil dólares, yo creo. Total. Señor, ¿qué piensa de todo esto y de que pues nadie se haya percatado durante la noche de este gran robo que tuvo este lugar? Pues está mal, pero pues ya ves, como estamos la policía, yo pienso que... Por eso cuando viene la policía, pues la gente no confiamos en eso. Claro. Piensa que voy a tirar carros y los saco a la calle y no duro ni dos horas cuando llegan a estarme diciendo que los meta, que porque me van a infraccionar, me los van a jalar con grúa, los impuestos no fallan, por la seguridad, todo eso. Y mira, ya es la cuarta vez que nos se lo meten a robar. Gracias. Gracias. Gracias.